Dios le bendiga, mis hermanos, mis hermanas, soy el pastor de Manolo Pong. Soy emocionado y también impresionado. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer y lo que ha hecho para ti, para mí. Y este día yo quiero dar gracias a Dios por pastores en el Salvador, en la iglesia de Salvador, de apoyarnos en nuestro evento. Este viene en enero 3 y 4 en la ciudad de Metapan, es sábado. En este evento, gracias a Dios por esta iglesia, pastores, orando y moviendo muchas cosas. A Dios le da gloria. Pastores, gracias, iglesias, gracias, gracias por sus oraciones. Y vámonos a mirar lo que Dios también y a preparar para nosotros. Tan gran almas de va a venir a Cristo y sanidad de Dios va a ser. Adiós en la gloria. Siga orando por este evento y recuérdate otra vez, es día 3 a 4 de enero, en su día de Metapan, es sábado. Te amo mucho y más que todo, Jesucristo te ama. Nos vamos.